¿Contestaste al gobernador? Porque esa referencia del gobernador era claramente hacia la conducción nacional, que en este caso te tiene a vos como referente aquí en Mendoza. Sí, en realidad me parece que tenemos que pasar, digamos, de la etapa del enojo a la etapa de la propuesta. Y en este sentido me parece que no aportaba absolutamente para nada ese tuit del gobernador, sobre todo porque hacía referencia a una situación puntual que se dio, sobre todo, entre el día jueves y el día viernes, que tenía que ver con esa gran demora que tuvieron muchos mendocinos y muchas mendocinas al momento de ir a Chile, que en algunos casos superó las 10, 12 horas, y que el enojo claramente es entendible. Pero me parece que también esta expresión del gobernador está mal dirigida, digamos, porque como todos sabemos apuntaba, digamos, a lo que tiene que ver con el ingreso a Chile, cuya gestión en su mayoría corresponde a los organismos chilenos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Policía de Investigaciones de Chile, Aduana y el Servicio Agrícola Ganadero. Es decir, a los que se van de Mendoza hacia Chile. Exactamente. Y la verdad que en este sentido sí hay que reconocer que hubo una subestimación de parte de los organismos chilenos del tránsito que se iba a contar en ese momento. Y bueno, claramente no había la cantidad de personal ni la contingencia estaba preparada para recibir tanta gente. Esto sumado a que veníamos de un paso internacional cerrado con una acumulación importante, sobre todo de transporte de carga. Entonces eso ralentizó mucho lo que tenía que ver el tránsito hacia el complejo. Y bueno, después durante lo que fue la gestión en el complejo, bueno, claramente vimos hasta el propio gobierno de Mendoza, a través del subsecretario Majul, reconoció que eran muchísimas las demoras por auto en los distintos controles que realizaban los organismos chilenos. Entonces en ese sentido hay que, digamos, focalizar el problema en ese sentido, la falta de personal y la cantidad de tiempo por auto. Recaer puntualmente en este caso o en esta demora sobre los organismos nacionales, la verdad que creo que es erróneo y no persigue ningún otro objetivo más que criticar la gestión nacional como es una práctica habitual del gobernador. Ordename en mi cabeza, a ver, ¿qué depende de la provincia? ¿Qué depende de la nación? ¿Qué depende de gendarmería, en este caso, cuando hablamos del cruce a Chile? Bien, lo que tiene que ver con... Vamos a organizar un poco. Hay que poner el foco fundamentalmente en lo que tiene que ver con el ingreso al país en este caso, porque ya contamos con un sistema integrado en el cual la salida del país se registra en el complejo chileno. Tenemos un sistema migratorio que ya está integrado, es decir, el trámite lo registra la Policía de Investigaciones de Chile y eso se refleja en los sistemas argentinos. Lo que tiene que ver con el ingreso al país... ¿Qué es lo que controlan ustedes, en definitiva? Digo, en definitiva es eso, si bien contamos con personal en Libertadores por distintas situaciones que se puedan presentar, restricciones de salida del país y demás que no puede abordar la Policía de Investigaciones. Tenemos los organismos que están presentes, son Gendarmería, que sobre todo tiene que ver con el control de la ruta, organización del tránsito, y demás, Aduana, que tiene que ver con el control de los bienes y los vehículos que ingresan, y también migraciones que tiene que ver con el control del ingreso y egreso de las personas, y además se suma a Senasa también que con el control sanitario y demás. Todo ese procedimiento es el que se realiza en el complejo de Horcones al momento de ingreso al país. La gestión del complejo está a cargo de la coordinación del paso fronterizo que depende del Ministerio del Interior. ¿Y hay alguien de Mendoza en esa coordinación? Sí, sí, claro, está Justo Váscolo, que es el coordinador por parte del Ministerio del Interior del Paso Internacional Cristo Redentor, que es el que se encarga de obviamente la gestión y la articulación entre todos los organismos y el vínculo con la coordinación chilena. ¿Qué cambió? Y ya te doy a Agustina para que consultes. ¿Qué cambió del viernes a la jornada de ayer? Ayer nosotros pensábamos encontrarnos con el mismo programa del viernes y eso no pasó. No sé si vinieron menos mendocinos, si otros se quedaron para esperar a venir hoy o mañana para evitar lo del viernes. No sé qué números tenés. Mira, en términos de tránsitos, es decir, de cantidad de gente que entró y que salió, el día de mayor movimiento fue justamente el día de ayer. Ayer tuvimos casi 8.000 tránsitos, esto quiere decir con 4.700 personas que entraron, es decir, que probablemente estaban regresando, la mayoría de ellos, hacia la provincia de Mendoza y 4.000 que salían, probablemente gente que desde Chile haya venido a visitar familiares o que hayan aprovechado para hacer turismo de fin de semana que cada vez se está haciendo. O sea, ¿hubo más movimiento ayer que el viernes? Sí, 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 hubo más movimiento ayer que el viernes. Recordemos que también el día viernes tuvimos un corte al mediodía por situaciones, digamos, vinculadas al clima. Entonces, pero quedó mucha gente que alcanzó a pasar antes del corte de Uspallata y bueno, eso generó también una, digo, toda esa gente se apuró a llegar y generó una cola, una demanda muy importante. También esto agravando esta situación 12, 13 horas que nosotros, y esto va a dar para que quede claro, nosotros también desde parte de lo que tiene que ver con el Estado Nacional, la parte que me compete a mí, consideramos que es inaceptable, digamos. Y probablemente desde Cancillería, a través de la Embajada Argentina en Chile, se realizarán los reclamos correspondientes para que funcione como todos queremos, que este sistema funcione de una manera mucho más ágil, mucho más dinámica, realizando todos los controles necesarios, pero también, bueno, siendo expeditivos en el trato de los turistas. Agustina. Pero entonces, Juan Manuel, por lo que entiendo, sí es algo que no le corresponde al gobierno de la provincia. O sea, toda esta coordinación es del gobierno de la nación, por lo que vos estabas mencionando y de quién dependen cada una de las entidades. Tal cual. Lo que sí nosotros reclamamos al gobierno de la provincia es, digamos, una toma de posición más proactiva en la búsqueda de soluciones. O sea, que la crítica esté acompañada por algo más. Y te voy a decir un caso muy concreto que tuvimos. Nosotros estuvimos teniendo problemas hace un par de meses vinculados a la provisión del servicio de agua en el complejo, tanto para las personas que están residiendo allí, que están hospedadas, los funcionarios, como para el público, que recibimos también muchos reclamos vinculados a la provisión de agua. La provisión del servicio de agua es realizada por la empresa Aguas Mendocinas. Y la verdad, hemos tenido sucesivas reuniones, presentado distintos reclamos, y la verdad que no solamente en el complejo Horcone, sino en lo que tiene que ver con la zona de alta montaña, la provisión de agua es todo un problema. Y la verdad que en situaciones que digo que todavía estamos saliendo de una crisis sanitaria, eso nos genera mucha dificultad. Y ahí es donde realmente deberíamos contar con un acompañamiento más contundente del gobierno provincial. De hecho, por esa situación, no se pudo avanzar en el sistema integrado antes, porque era una objeción que tenían los funcionarios chilenos para venir al complejo de Horcone. Claro, reclamaban que no estaban dadas las condiciones para ellos instalarse, y por eso se demoró el funcionamiento del sistema integrado. Eso es así, es como lo hemos planteado, y de hecho también el coordinador del PASO, por parte de la Argentina, que es justo básculo, lo manifestó así. Sí, esas situaciones se fueron subsanando con provisión de camiones y demás, pero no era una provisión regular. De hecho, en el día de ayer también tuvimos problemas con faltante de agua. Entonces me parece que si el gobierno provincial tiene una solución para aportar desde ese ámbito, que sabemos que no es inmediata, que sabemos que tiene que ver con cuestiones climáticas y demás, bueno, creo que ahí deberíamos poner foco. El gobierno nacional también está invirtiendo en la ampliación de Horcone para mejorar, digamos, la tensión de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, y también la inversión que se está realizando en el túnel Caracoles, también para agilizar el tránsito en el corredor internacional. Así que me parece que en esto los mendocinos, las mendocinas, ya estamos todos un poco cansados de esta cuestión de andar tirándonos la pelota. Está clarísimo. Sí, sí, la verdad es que cansa porque después cuando vos tenés el problema que te estalla, no sé si sirve marcar con el dedo quién es el responsable, a mí lo que me interesa es ver cómo se va a solucionar esto de cara al verano, porque ya están anticipando que va a haber un intenso movimiento. Esto lo hablamos cada vez que se habilita el paso internacional y que hay un fin de semana que uno entiende van a pasar muchas personas. ¿Cómo se puede mejorar esto de cara al verano y a las próximas situaciones, Juan Manuel? Bueno, yo creo que tiene que haber un compromiso de todos los organismos que estamos, tanto del Estado Nacional Argentino como del Estado Chileno, de aportar el personal y ser expeditivo en los procedimientos. ¿Eso por qué lo creo? Porque como muchos sabrán, el complejo chileno es nuevo. Se terminó de inaugurar previo a la pandemia y la verdad que los problemas de demora se siguieron teniendo. Entonces, ni siquiera tiene que ver directamente con una cuestión de infraestructura, sino que tiene que ver con poner la cantidad de personal disponible. Claro, pues puede tener el complejo más grande, pero si no tenés la cantidad de personas atendiendo... Poner la cantidad de personal que más se pueda, y en esto reitero, hablando de las responsabilidades de nuestra parte, de lo que tiene que ver con migraciones, pusimos todo el personal disponible, estábamos atendiendo en momentos del pico con la mayor cantidad de cabinas posible. El tema es que si nosotros atendemos con 10, 12, 15 personas y después aduana Chile atiende con dos o tres, bueno, la verdad que el cuello de botella no será en migraciones, pero será en otro de los organismos. Claro, ese reclamo ustedes ya lo han hecho a Chile. Sí, sí, ese reclamo ya está realizado de parte, como te digo, del coordinador que tenemos aquí en la provincia. ¿Y del otro lado qué dicen? Bueno, yo creo, la verdad, desconozco, desconozco cuáles son... Porque ustedes pueden hacer reclamo, pero si el otro lado dicen sí, está bien, vamos a ver qué hacemos. Desconoce, bueno, y en esto también tiene que... Creo que todavía nos falta mucho en materia de integración y en materia del compromiso real de cada uno de los estados, en la integración. Entonces me parece que esto es... Tenemos que seguirlo potenciando, No es un problema nuevo, es un problema que tiene muchos años. Yo muchos años he ido a veranear a Chile y esta situación de tener que naturalizar, que esperar cinco, seis, ocho horas, digamos, para ingresar a Chile, que después, en el regreso a la Argentina, sean tres, cuatro horas, porque claramente los organismos realizan otros controles o son muchos más rápidos o son aleatorios, mientras que los organismos chilenos, sobre todo el Servicio Agrícola Ganadero, que es el que revisa, que no haya, por ejemplo, alimentos no perecederos, alimentos prohibidos, revisa cada valija de cada uno de los autos, bueno, obviamente hace que tome mucho más tiempo... Que no está mal que lo revisen, tienen que poner más personas, obviamente, para hacerlo más rápido. Nosotros creemos que si se van a aplicar los controles que pretende realizar el gobierno de Chile, que es válido, tiene que poner el personal acorde a esa demanda. Juan, el tema de los sanitarios, que muchos se han quejado, justamente, de quién depende, cómo se puede mejorar esa situación, para aquellos que tienen que esperar, por ejemplo, con niños, cuatro, cinco, seis horas, lamentablemente, de fin de semana, algunos esperaron catorce, quince horas para poder cruzar. Bueno, en ese caso, hay, digamos, muchos de los que tuvieron que esperar tuvieron que hacerlo, quizás, del otro lado de la cordillera, cerca del complejo Libertadores, ¿no? Entonces, por ahí desconozco cuáles son los, o qué opciones puede dar la coordinación chilena en ese sentido. En algún momento, y esto hablo más por conocimiento propio que de lo que se va a realizar, se instalaban, digamos, durante la cola, baños químicos, digamos, había esas opciones. ¿Están previendo algo de eso, ustedes, para el verano o no? Estamos, se está manejando una opción de reforzarla, porque obviamente sabemos que la infraestructura no es la óptima, en ese sentido, nos falta mucho. ¿También cabinas afuera? Sí, 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 lo de cabinas afuera. ¿O sumar? Desconozco en el complejo chileno cómo se va a manejar este año. Por lo menos en el complejo argentino, si está pensado también, tengo una que está en obras, ¿no? Claro. El complejo argentino. Te lo pregunto porque otra vez un mendocino y muchos van a comprar a Chile. Sí, 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 claro. Entonces, ustedes en el control, seguramente van a estar un poco más estrictos, quizás, se me ocurre pensar. Sí, lo que pasa es que eso le corresponde a aduanas, ¿no? A migraciones, yo me imagino que sí, que también va a haber un control al respecto, pero, como te digo, esto se resuelve con el personal adecuado para la demanda que podemos llegar a tener. ¿Con aduana tenés relación permanente? Sí, sí, eso es... Porque tampoco sirve nada que ustedes pongan 10 y... Con todos los organismos se acuerda, digamos, cuál va a ser la dotación de personal. Eso lo coordina... Tenemos el coordinador que nos establece, digamos, cuál va a ser la dotación mínima de personal para poder atender al público y que no se genere esta demora, como fue el día domingo, que lo que... La verdad que en el más... El mayor tiempo que se esperó fueron 20 o 25 minutos. También hay que reconocer que se fraccionó la llegada de vehículos, no hay que llegaron todos juntos, sino que fueron fraccionando en distintas horas del día. Eso también colaboró, digamos, a que no se hiciera una acumulación de gente. En el único momento que se puede llegar a acumular fue cuando hubo un accidente en el regreso que generó alguna demora, pero no mucho más. Abús. No, bueno, esperar entonces a ver si tienen alguna respuesta por parte de Chile para ver si mejoran esta situación. Está clarísimo que ayer, con la demora que tuvieron las personas de 10, 15 minutos en la parte de migraciones con el sistema integrado, hay algo que hay que... Porque claramente no tuvieron problemas en el lado argentino. Exactamente. Los problemas existieron en el lado chileno, pero si no hay compromiso de Chile, yo me temo que va a volver a pasar, lamentablemente. Como te decía recién, la verdad que hablamos de la coordinación entre múltiples organismos y entre dos países que quizás tienen distintas formas de trabajo, distintas metodologías. Creo que tenemos que ir hacia la unificación de eso. Estamos en la búsqueda de lograr mayores acuerdos y mejores acuerdos, pero bueno, reitero, esto lleva muchísimos años y todavía falta mucho para lograr una integración de manera completa, porque se tiene que hacer con el compromiso de todos los actores, algunos son más permeables este compromiso y otros prefieren mantener las cosas como están, así que en eso hay que ser... ¿Quiénes son esos? Hay que ser claros. Yo creo que no ha habido un gran aporte, digamos, una gran... De hecho, durante la pandemia tuvimos muchas dificultades. Con Chile, hace referencia puntualmente a los funcionarios chilenos. Digo, de hecho, tuvimos muchas dificultades con el gobierno de Chile para lograr, durante la pandemia, por las medidas restrictivas que se habían fijado, lograr un tránsito fluido y una comunicación fluida. Vamos a compartir con vos unos mensajitos que nos han llegado al 26134444444. Algunos podrán responder, quizás otros no, vamos a ver, porque es muy amplio. Obviamente, lo que tiene que ver con los controles de aduaneros no es de tu alcance. La culpa la tuvieron ambos países porque hicieron colapsar a los camioneros dos días por la supuesta nieve que llegaba. Siempre en octubre es una vergüenza el paso. Los camioneros últimamente deciden esperar a Galer Llano porque dicen que arriba es muy caro, entonces después se acumula y se hace más lento el tránsito también. Pero eso ya no depende de vos tampoco. ¿Quién abre y quién cierra? No, quien abre y quién cierra se determina de acuerdo en tramas coordinaciones y de acuerdo a los pronósticos que se tienen en ese momento. Y bueno, si deciden cerrar preventivamente porque nos puede pasar que quizás al momento de la apertura no esté nevando pero después como tuvimos hace un par de meses una situación se nos quedaron varados varios vehículos. Hola Tanito de Equipo, soy Karina, soy camionera y en la aduana siguen con los sistemas caídos y por eso tardan tanto. Estamos horas esperando para pasar a Chile y no se olviden que están haciendo otro túnel para los autos. ¿Por qué no hablan de eso? Pregunta este televidente. Tema aduanero no es lo tuyo, insisto. No, no, pero se están haciendo es verdad lo del túnel Caracoles se está haciendo para facilitar el tránsito a la altura del túnel internacional. Pero eso lleva tiempo, ¿no? Sí, claro, eso lleva tiempo, aparte requiere de la voluntad de ambos organismos, de ambos países tienen que hacer el túnel Argentina hasta su límite y Chile hasta el propio. Buen día, es una vergüenza la aduana argentina, los baños son una verdadera vergüenza y las demoras ni hablar de ambos lados, dice Irma de Guademallén, esto es un reclamo para la aduana. Buen día, hola Mendoza, tirarse la pelota no soluciona nada, el tema es hacer 14 horas de aduana, es una burrada injustificable, deben dar soluciones a la gente, buenos días, tema paso a Chile, creo que deberían cobrar peaje, sobre todo a los camiones que pasan, podría obtenerse financiamiento para mejorar las instalaciones, también creo que desde el lado chileno no les interesa demasiado agilizar el trámite, esto es un poco en sintonía con lo que vos decías recién. Algunos de los mensajes nos llegan al 12134444444, buen día chicos, excelente explicación del señor Serrano, habría que agregar que muchas personas se arriesgaron a pasar aún cuando se sabía del mal tiempo y ustedes lo informaban y que iban a cerrar el paso, igual subieron, eso también es cierto, ayer yo decía pícaros barra sonso, que le mintieron a la policía, dijeron que iban a hacer turismo interno y después terminaron todos en una cola interminable. Los baños en Orcones no tenían agua y estaban muy sucios y con olor insoportable, ayer lunes, 20 minutos de aduana, excelente la vuelta, en este caso, bueno, también en sintonía con lo que vos nos contabas, es que son muchos agentes, los que están ahí en el medio, migraciones, aduana, gendarmería, y del lado chileno también con lo suyo, entonces, coordinar todo eso no debe ser simple, pero le tendrán que buscar la vuelta a Juan Manuel, nos quedamos con ese compromiso. Sí, bueno, seguro, es como decía una de las televidentes ahí, en realidad, tirarse la pelota en este caso no tiene sentido, yo lo que estoy haciendo es una explicación de cómo vemos la situación, pero la realidad es que todos los días estamos intentando trabajar para resolver todos estos problemas. Juan Manuel, muchas gracias y bueno, quedamos siempre a disposición de ustedes para lo que quieran informar, teniendo en cuenta que se nos viene el verano y reiteramos, creemos que muchos mendocinos van a elegir Chile una vez más para veranear. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Juan Manuel Serrano,